hola hola muy pero muy buenas tardes como están amigas y amigos bienvenidos a mi canal salvadoreña en california 503 y espero en dios que estén bien primeramente gracias a dios y a ustedes por visitar mi canal y darle las gracias ok pues como pueden ver aquí estoy con un vídeo más para ustedes para cada uno de ustedes y pues espero les guste como pueden ver a que tengo muchos ingredientes pues estoy trabajando y decidí hacer este vídeo para compartir con ustedes sobre que no hayaba que hacer de cenar a mis viejitos como ustedes saben yo soy caregiver o sea fui ancianos de la tercera edad y pues aquí estoy en mi trabajo en estos momentos y no hayaba que hacerles de cenar y pues me metí al refrigerador y encontré un poquito de cada cosa y pues miren aquí está el recalentado del día de ayer y decidí hacer unos tacos de esta carne asada pero aparte de eso yo le voy a agregar otros ingredientes como sería verdura verdad como la papa chile verde o chile dulce un tomate un poquito de limón a cebolla y pues aquí está el aceite también y voy a voy a usar tortillas también verdad y vean este le voy a poner lechuga y consome de pollo así es que esto yo voy a hacer una técnica le vamos a necesitar y no hay que desperdiciar pues yo voy a usar un poco de la comida anterior para hacerle una una sabrosa cena a mis viejitos y a estos ingredientes esto ya va a ser ya cuando yo les sirva a ellos el plato así es que voy a empezar con la papa y voy a lavar toda la verdura ahorita y empiezo con la papa bueno como pueden ver ya lave la papa ya la ya la pelé también lo voy a cortar en cuadritos pequeños y a lo mismo voy a hacer el chile y el tomate y la cebolla si le digo les digo este amigos y amigas que uno hay que ingeniarse las verdades y usar este la lógica la imaginación para no desperdiciar los alimentos que uno tiene en el refrigerador sea en el hogar o sea en los trabajos verdad y pues yo soy una de esas personas que no me gusta desperdiciar nuestros alimentos y hay que buscar una idea como uno este hacer diferentes comidas aunque no sean tradicionales pero por lo menos uno busca la la manera de de hacer la verdad y pues hablo despacio porque mis viejitos que están durmiendo ahorita están haciendo su fiesta y pues para no despertarlo verdad y de la garganta pero gracias a dios ahí la llevo ahí la llevo tomándome mis tecitos y mis medicinas bueno voy a aplicar todito esto y le voy a mostrar el siguiente paso bueno como pueden ver la papa ya la ya la la hice de pedacitos pequeños el tomate el chile y la cebolla ahora como la carne es tan pedazo grande lo voy a hacer un peco una carne un poquito más los pedacitos más más pequeño les digo yo malita de la garganta pero aquí estoy pendiente de ustedes estoy aprendiendo que estoy aprendiendo de este equipo de lo que estoy haciendo en estos momentos aquí en mi trabajo y compartiendo verdad pues miren esto es algo súper súper sencillo de preparar pero es que yo les estoy diciendo este vídeo para que vean de qué y cuando sobra comida de de unos días antes o de un día anterior uno lo puede volver a hacer en diferentes formas lo único como les digo hay que usar uno la pues la mentalidad pues hay que ser uno ingeniano como traer otro platito de comida acabo de incorporar el aceite a la cacerola o a la fridera y aquí tengo la papa, la papa le voy a poner un poquitito de sal nada más vean no le puse mucho porque ya la carne ya está condimentada y ya lo probé y la carne tiene un sabor bien pero bien, bien sabroso así es que voy a esperar que se caliente la cacerola del aceite y voy a a ver y voy a medio que se dore la papa y le voy a agregar los siguientes ingredientes y mientras la papa se está cociendo en la cacerola yo estoy aquí picando un poco de lechuga yo la lechuga ya la tenía este lavada solo estaba de cortarla así es que vean esto es lo que voy a utilizar y aquí tengo ya la carne miren la carne el tomate el chile dulce y la perdón la carne el tomate el chile dulce y la cebolla les digo ay no miren aquí encontré este también que esta es una salsita como la salsa que hacemos para pupusas ven ok y este también lo voy a usar ahorita que incorpore todita la verdura con la carne se la voy a poner al final vean ya la papita ya se esta medio dorando ahorita yo le voy a a incorporar la carne ya se le voy a incorporar la carne como fue un pedacito de chile voy a incorporar la carne la voy a revolver voy a esperar le voy a dar unos dos minutos y ya después le voy a incorporar la siguiente verdura que sería el chile el tomate y la cebolla vean que rico es una es una forma super fácil de preparar una comida para que salga este sabrosa y acordémonos de que nosotros somos los que le ponemos este sabor a nuestros nuestros alimentos verdad ese toque sabroso que le ponemos a nuestro alimento nosotros no lo hacemos bueno ahora le voy a incorporar la cebolla el tomate y el chile verde se ve más bonito y está más rico bueno ahorita yo le voy a a poner el consome de pollo va a hacer un poquito porque acordémonos de que la carne la carne ya estaba condimentada no queremos que nos vaya a quedar salado miren la lechuga la puse en agua para que no se me vaya a poner negrita porque cambia de color si uno la tiene en agua aquí la tengo yo aquí la tengo yo en agua y le vamos a seguir moviendo y la vamos a probar para mí está bien así de sal pero si ustedes ahí como les digo hay el gusto de cada quien aquí le ponen el sazón y el sabor para que haga rico sabor la comida y se hizo bastante vean según yo miro salió poquito pero gracias a Dios me salió bastante ahora le voy a poner el limón dice una suscriptora que yo tengo aquí en mi canal dice que yo le pongo magia a mis a mis manjares dice y le digo yo no es que uno hay que usar la imaginación le digo yo para traer algo rico verdad a nuestros hogares vaya bien bueno ahora le voy a incorporar un poquito de salsa le agregué un poquito de agua de la que estaba la salsa que les enseñe porque está un poco espesa y no le voy a poner mucho porque la salsa pica un poquito ahí ven y si hubiera tenido cilantro le hubiera puesto cilantro ahí pero no tengo cilantro y ahora lo voy a dejar a fuego lento bajito 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 para que se cocine mejor lo voy a dejar y lo voy a dejar aquí estoy como pueden ver así me ha quedado a mí la carne con las verduras que vieron que le agregué como pueden ver las papas no están desechas están las papitas enteras como yo las corte para incorporarlos ahí con la carne y el resto de la verdura pues este ya esto ya está y pues aquí tengo el resto ¿verdad? este que es este la lechuga unas tortillas yo voy a usar tortillas grandes la mayoría de tacos se usan tortillas pequeñas pero yo tengo las grandes sobre las grandes voy a usar y lo voy a acompañar este a un lado con con pepino y unos enjotes y claro ¿verdad? un pedacito de aguacate a cada uno de ellos y yo también voy a cenar lo mismo o sea vamos a cenar los tres al mismo tiempo en el comedor así es que les voy a mostrar como me van a van a como me van a quedar los tacos yo aquí en esta cacerola le puse le puse este un poquito de aceite pero es una cosita bien poquita ¿ok? porque les quiero enseñar a ustedes unos dos tacos para enseñarles como me han quedado y pues disculpen que ay vieran no me siento bien me siento poquito como de gusto pero ahí la llevamos y gracias a Dios estoy aquí para verles algo diferente a esos hogares ¿verdad? como pueden ver aquí estoy ya esta es la parte final de este video así me quedaron unos taquitos de pura comida de un día antes comida que uno deja comida que uno pone en el refrigerador y para no tirarla o que se nos echa a perder o sea que se arruine pues uno hay que ingeniárselas y pues este ver como uno puede preparar otro platito en sus hogares para su familia y pues miren yo aquí con un poquito de cada cada cosa que encontré en el refrigerador hice unos tacos y pues ahí está la carne con la papa y le puse la lechuga encima pedacito de aguacate y eso rojito que ustedes le ven allí eso es la salsita roja que estaba ahí también unos pepinos ejotes y un fresco así es que si a usted le gustó mi video por favor le dame un like o un comentario suscríbase a mi canal y si el señor no nos permite nos vamos a ver en un próximo video así es que antemano les doy gracias por su apoyo y nos vamos a ver muy pronto bendiciones hasta pronto bye bye salud